Sagrada Reina del Cielo Luciente estrella del día Dame gracias con que os pueda Cantar el Ave María Cantar el Ave María Borrá gracias singular Que del angelino en vos Se nos propicia María Pues eres madre de Dios Pues eres madre de Dios Cuando el arcángel Gabriel Pagó lleno de alegría La salutación que dio Fue Dios de salve María Fue Dios de salve María Los ángeles en el cielo Te alaban con eficacia Cumplidos os te aclamamos Señora llena de gracia Señora llena de gracia Sagrada Reina del Cielo Luciente estrella del día Dame gracias con que os pueda Cantar el Ave María Cantar el Ave María Pagó lleno de alegría ¡Gracias!